¿Vamos a por esta lupa? No, no, ahí va No, por aquí arriba Joder ¡Cierda! ¡Me he puesto la pierna! ¡Miro! ¡No! ¡Tres! ¡Qué paquete! Estos son mis compis Sí, alguien ha caído Ahora mismo ¡Hay dos, hay dos! ¿Me necesita ayuda? Tengo uno en el cuartito este Sí, está aquí el cuartito Ah, se ha tirado Para abajo, se han tirado para abajo ¡Uh! ¡De labs, de labs, de labs! Los tengo aquí ya Por abajo venían Dinero No me voy a comprar chapas para comprar un UAV No os digo más ¡Uh! Ahí tenéis Yo tengo una que ha batido muerto Cerro del UAV ¡Ay! Aquí me viene el otro ¡No! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! El UAV Una eternidad más tarde A ver para dónde rota el gas Mira, nos rota bien Creo que podemos salir por atrás, ¿eh? Podemos salir por atrás y rotar por atrás El círculo nos da Sí Abajo se van pegando Vamos rotando nosotros por aquí No sé cómo Unido la caza Aquí viene uno ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Sigue, sigue Yo voy a correr ahora En algún momento hay que cruzar, ¿eh? Vale, ya estoy aquí, ¿eh? Me ha batido Seguir corriendo Aquí estamos bien, ¿eh? Vale Hay que volver a la casa Hasta la izquierda, ¿eh? Nos quedan tres en un equipo ¡Mira, se ha tirado, se ha tirado! En la casa, en la casa Ahora, cuando salgan de ahí Que tienen que salir de ahí Si os ponéis aquí detrás del mulito Se lo hacemos Aquí, aquí, detrás del mulito Ha batido uno Tiene que salir, tiene que salir, ¿eh? Arriba, 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 arriba Ha batido otro Arriba Queda aquel Nos queda este último, ¿eh? ¿Muerto? ¿Dónde está? No sé Aquí, aquí, dentro de esta casa Dentro del pin azul está Está aquí ¡Arriba, arriba, arriba! En el tejado Aquí, atrás, atrás Ahí está, Bush ¡Qué grandes! Trios contra... O de 11 ¡No! No la he grabado ¡Qué desastre! ¡Muy rápido! Sí, 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 sí Ahí tenéis Y ahí tenéis Os he cubierto de los dos Pero me van a matar a mí Por cubriros a vosotros Arriba ¿Dónde? Arriba, ¿erde con? Arriba en el tejado, tejado No veo yo a nadie No, 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 no No, no, no No veo yo a nadie No veo yo a nadie Cuando baja, a mí es justo Me la he hecho Me la he hecho, tío ¡Mierda! ¡Mierda! Marcando coordenadas, detención No voy Marcando, ¿eh? ¡Hijo de puta! Están los cuatro ahí dentro No sé qué hago No gano un duelo Con la MP5 Es increíble Tiene el August Ya casi me ha sacado Buah, esa lupa Está imposible de coger 3.900 Ya tenemos August Tiene tenido sobra Ahí, vamos No con vosotros ¿Dónde está ese blindaje? Está pillado ya Nada, nada Ya viene gente Egus, no saltes No saltes Gente en el bidón Egus, Egus, Egus El bidón Arriba ¿Te has visto? No Mírale Joder, me pega la mí, tío Con una pistolita, tío De mierda No me lo puedo creer ¿Chapas tiene alguien para dejarme? Yo, uno Egus Yo, uno No, no te tires, Egus Mira, se queda uno Todavía ahí Yo maté a uno Sí, sí A ver, me puedes salvar, ¿eh? Llegando a la nueva zona segura Egus, que habías bajado Me había tirado a salvarte aquí Hay una mochila ahí delante Para mí Uff Y armas ¿Necesitas chapas? Gus, toma No, 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 no Tengo a cinco El compi muerto, tío Aquí Está muerto Patido, muerto uno Están arriba los otros En el techo Estarán Yo seguiría avanzando Vamos a comprarnos las armas Ay, mi tienda está ocupada La casa de mi tienda está ocupada Les veo, les veo ahí Sí, tío Pero tenemos un equipo arriba del tejado Pegándose con los de la casa No sé si subirles por el otro lado ¿Subimos por la escalera del otro lado? ¿Esto es de aquí arriba? O por la tirolina Incluso Ah, no da tiempo la tirolina Voy contigo, Gus Vamos a ir por aquí Ahí están, Gus Uno abatido, Gus En la tejadana Sí, sal, sal, sal Podéis salir, podéis salir Hay uno encima aquí Abatido Encima vuestro, justo Vale, baja confirmada Lo han matado, lo han matado Yo, yo Vale Ah, lo mató Sí Venga, aquí estamos bien De momento, eh Tengo mágica, tío No creo que estoy aquí Aquí hay carbitos de escopeta Eh... Cae en el faro uno Sin chapas Me respan de nuevo, de nuevo, de nuevo, Gus Voy a dejar que no haya salido, eh ¿Por dónde? ¿Por la tienda? Venga, vamos Si tenemos Tenemos mazopasta Guatea, aquí las armas No te digo mal Eh Un fracaso desde Nova Por favor Espera, Gus En la casa del faro, la lava, hay gente Déjame el dinero, Gus Egus el dinero, tíralo todo aquí Puedes comprar un UAV, Egus Cuando tengas tanto dinero Hay dejado dinero ahí, en el suelo ¿Dónde? Uff Antes de entrar No me da tiempo a comprar nada Vámonos Ya veis el UAV, ¿no? A la izquierda llevamos dos Hay que ir hasta casa Ya voy yo primero Van por abajo, eh Dos Y uno ya está en la casa Atención UAV sin combustible Volvemos para reposar ¿Podéis venir hasta la casa? Tengo el de la casa Tengo el de la casa Uy, qué putada Me ha salgado un al Hay que rotar, eh Buscar el clavo, eh No por aquí atrás Tenemos uno por delante, eh No, por aquí, no Por aquí Cuidado Hay una aquí arriba ya Claro, claro, claro Nos estamos arriba ya Nosotros Solo puede subir por la cuestita, creo ¿Y su compi está ahí aquí? Y yo No Toma, cabrón Sabía que estaba por ahí, eh Y no le he dado con la aturdidora A ver si esta se ha grabado Pero yaThis se ha grabado